María José Magán inició su carrera como actriz en la telenovela Secretos del Alma en 2008. En 2009 consigue su primer antagónico en la telenovela Pobre Diabla y en 2010 participó en Quiereme. En 2011 se une al elenco de la telenovela Cielo Rojo. En 2012 consigue su primer papel protagónico en la telenovela Quererte así interpretando a Paulina. Navarrete, de 2013 a 2014 antagonizó las telenovelas Destino y Prohibido Amar. En 2015 participa en Tanto Amor interpretando a Teresa Lombardo.